Estamos aquí entonces con el ex ministro de Economía, economista y actual consejero del Instituto de Libertad y Desarrollo, ¿no es cierto? Así es, María. Don Juan Andrés Fonten, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto mío. Usted habló, bueno, este NAD de este año, ¿no es cierto? Se trata mucho sobre los movimientos sociales, los indignados y toda esta sociedad civil que se ha levantado. Y usted hablaba de que usted creía en un crecimiento con movilidad. Sin embargo, esta movilidad, ¿en qué sentido usted la interpreta? Porque la movilidad se supone que la teoría del chorreo, precisamente, habla de la movilidad. Sin embargo, hay muchos indignados que no creen ya en esa teoría. Yo creo que la teoría del chorreo es precisamente lo contrario. Es que primero crezca la economía, el país, y que después eso beneficie a los más pobres. Y cuando hablamos de una sociedad que dé más movilidad, lo que estamos es pensando en una política que elimine barreras para que los que están abajo, precisamente, sean los que empujen el carro. Que ellos suban. O sea, finalmente es un cambio de concepción. Y ese, ese, bueno, yo creo que la concepción de una economía de mercado verdaderamente abierta, con verdadera competencia, con buena información de los consumidores, es eso. Es eso, ¿no? Y ese es el verdadero modelo que nosotros tenemos en mente. Claro, la concreción de ese modelo, en lo que tenemos hoy en día en Chile, requiere mejorarse. Y, por ejemplo, no tenemos una sociedad que tenga suficiente competencia en algunos mercados. La agenda de impulso competitivo, que me tocó a mí promover desde el gobierno, lo que persigue, precisamente, es abrir más mercados a la competencia. Tenemos barreras para el emprendimiento. Por ejemplo, las dificultades que tiene un microempresario en constituirse como una empresa y tener, entonces, buen acceso al crédito, obviamente son un obstáculo para el ascenso de ese microempresario que proviene, normalmente, de los sectores de ingresos medios o bajos. Entonces, cuando hablamos de esta sociedad que apunta a crecimiento con movilidad, eso es lo que estamos buscando. Está buscando, en el fondo, que sea de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, como las del chorreo. Eso es. ¿Cuánto en esto influyó en usted el hecho de haber pasado por el Ministerio de Economía y haberse involucrado todavía más con las políticas microeconómicas y no macro, que era siempre donde ustedes lo habíamos visto? Bueno, la ventaja de... una de las quizás pocas ventajas de ser ministro es que a uno le toca estar con mucha gente. Y, obviamente, como Ministro de Economía, me tocó alternar mucho con emprendedores, con innovadores, con pequeños empresarios, con microempresarios, con empresarios medianos. Y uno, claro, se empapa de los problemas que ellos enfrentan. Y ahí uno percibe que esta sociedad que en lo macro, o esta economía que en lo macro se maneja bien, tiene, efectivamente, serios obstáculos en lo micro para el emprendimiento. ¿Usted se consideraría, en ese sentido, que usted es un antes y un después de haber pasado por el Ministerio de Economía? Mira, no sé. Yo no llegaría tan lejos como eso, porque algo de esta percepción también la tenía de antes. Lo que sí, claro, el hecho de haber pasado por el Ministerio me desvió un poco el foco desde los problemas estrictamente macros que estaban antes a otros problemas. Y, en ese sentido, hay más mercado en Chile. Si hablamos de microemprendimiento o microreforma, hay mucho más mercado en Chile porque lo macro se supone que ya está hecho, de alguna manera. Claro, si bien también lo macro influye, incluso en el desempeño de las micros y pequeñas empresas. Perfecto. Don Juan Andrés Fontés, muchas gracias, entonces, por esta entrevista que ha enseñado en Chile. Encantado. Gracias. Gracias. Gracias.